Gente, con esta entrevista iniciamos una serie de reportajes, de apariciones que se tratan ¿Cómo que le dicen los tigres? La Vuelta de México, ¿verdad? Pero se tratan de las personas que no lograron llegar, pero también de los que están allá. Allá tenemos, que era colaborador de nosotros aquí en República Dominicana, al 1199, tenemos a Humo, el menor, que era camarógrafo mío, él tomó la decisión de irse y de buscar su vida por ahí y yo tengo en este celular muchísimo video del proceso, del transcurso del viaje, todas las cosas que ellos pasaron e incluso el que trabajaba conmigo aquí me grabó un video donde se oye lo tiro afuera tirando, ellos sí pasaron muchas calamidades. Entonces quise iniciar esta serie de reportajes con esta joven porque me llamó mucho la atención su caso porque tú eres jovencita, eres bonita, no te ves mal y tú tomas esa decisión de irte para allá donde una realidad que en el país que vivimos para las mujeres hay más facilidades que para los hombres y la gente cree que es al revés, pero para las mujeres sin tener que dar su cuerpo hay muchas más facilidades porque tú te puedes encontrar un noviecito que tenga dinero, tú te ves bien, en cualquier trabajo, ¿verdad? por tu apariencia te pueden, bueno, métete ahí, pero los hombres guayas marayuca, si no tienen una cone, una vaina. Entonces iniciamos contigo, me llamó mucho la atención tu caso porque tú eres joven y se te ve que tú no has pasado mucho trabajo a menos que tú me digas lo contrario. Pero yo quiero que en esto te hable la realidad. ¿Cuál es tu nombre? Katherine. Katherine, Katherine, tú eras un poquito tímida, ¿verdad que sí? Sí. ¿Desde pequeña tú siempre has sido así? Sí, se puede decir que sí. ¿Hubo algo que provocó, no sé, en tu niñez, en tu desarrollo, que tú seas tímida o simplemente tú viniste así de fábrica? Ajá, simplemente así así. Tú vas a hablar un poquito más alto, Katherine. Ajá. De ahora para adelante, ¿sí? Sí. Katherine, ¿cómo fue tu crianza y de dónde tú eres? Bueno, yo soy de Jaina. Sí. Ahora vivo en Jaina. Mi crianza fue, se puede decir que fue normal. No hubo problemas. Mira, ¿en alguna etapa de tu crianza hubo algo que te marcó? No, gracias a Dios. Tú eres la persona también que oculta mucho las cosas, ¿verdad? No, tampoco, no. Bueno, tú me vas a aclarar a mí en esta entrevista. Entonces, ¿te criaste con tu padre y con tu madre? Sí, con ambos. ¿Nunca se separaron? Ah, sí, ellos se separaron. Mi mamá se mudó y mi papá también vivía solo, pero yo siempre vivía con los dos. O sea, con mi mamá y con mi papá. Ok, ¿cómo te iba en los estudios, en la escuela? Ah, siempre bien. ¿Siempre no hubo problema con eso? No, con eso nunca. Entonces, lo primero trabajo que tú hiciste, ¿qué tú llegaste a trabajar? Bueno, mi primer trabajo fue ser asistente de una maestra. Sí, dando clase a los niños. Dando clase a niños de cuatro a seis años. ¿Qué otro trabajo tú tenías y Katherine, que se puede decir? Sí, después fui cajera en un supermercado. ¿Eran tediosos esos trabajos? ¿Eran tediosos esos trabajos? No. ¿Tú te lo encontraba normal, Chile? No. Ok, vámonos con la travesía. ¿Qué te provocó a ti? Tú agarrar, buscar dinero y irte por México, por Estados Unidos. ¿Cómo te llega esa idea? Bueno, la idea llega porque muchas personas se iban y dicen, oh, es que llegué, fulana, ven que yo llegué, que tú puedes cruzar. Ah, entonces yo dije, bueno, si fulano llegó y si fulano pasó, yo también puedo hacerlo. Y lo hice. ¿Y te dio para eso? Sí, me dio para eso. Ok, ¿tenía algún familiar tú cercano que se quería ir también? ¿O tú fuiste la única que sigue, la que tuvo la iniciativa? Sí, ajá, tenía un primo que se quería ir conmigo, pero no pudo porque no le habían dado el pasaporte, que ya los pasaportes se estaban complicando. Y yo le dije, bueno, primo, yo me voy a ir. Ok, al principio, hace varios meses atrás, comenzó este tema de que todo el mundo se estaba yendo y estaba llegando. Luego la cosa se pone un poquito más agria y la gente dice, no se vayan, no se vayan. ¿Tú te fuiste cuando la cosa estaba agria? Porque tú estás reciente en el país llegado. Sí, yo me fui después del 21 de diciembre, que después de ahí fue que todo se puso agrio. Se puso tedioso. Ajá, se puso complicado. ¿Tú estabas viendo la noticia de que se estaba poniendo tedioso? Sí, bueno, mira, yo sí la estaba viendo, pero ya cuando yo veía cosas negativas, yo la dejé de ver. Porque yo dije, bueno, yo como quiera me voy a ir. Coño, pero tú eres cabeza dura. Sí, como quiera, dije, como quiera yo me voy a ir. Tú dijiste, yo me voy como quiera. Ajá, y entonces yo dejé de ver la noticia. Ok, ¿cómo tú hiciste el contacto con las personas? ¿Qué te llevaban? ¿Qué te garantizaban de que tú ibas a llegar? ¿Cómo tú hiciste ese primer contacto aquí en República Dominicana? Bueno, la persona era conocida. Yo fui a su casa y hablamos unas como tres veces. Y, o sea, yo lo que sí te, como quería, como asegurarme de que yo sí iba a llegar bien, de que no me iba a pasar nada. Porque yo había escuchado muchas historias de que a mujeres les pasan cosas y de todo. Y él me decía, tranquila, que a ti no te va a pasar nada y tú vas a llegar bien. Ok. En ese momento en que tú hablabas con él, ¿te transmitía una buena vibra de que tú sí ibas a llegar? Sí. ¿Te daba la confianza? Sí, me daba la confianza de que sí. Ok. ¿Cuánto te estaban quitando? Bueno, por todo. ¿Lo digo en pesos dominicanos o en dólares? En pesos dominicanos. En dólares, en dólares. ¿Cómo te sientas más cómoda? Pero dinos, ¿cuánto fue la moña que te quitaron a ti? Por todo, 8 mil dólares. O 400 mil pesos. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú conseguiste ese dinero? Bueno, todo fue con el apoyo de mi mamá. Sí, hicimos algún lío ahí que... ¿Con quién prestado? Sí. 400 mil pesos. Ahora, no vamos a comenzar a juzgar inmediatamente, pero yo analizo y digo, coño, con 400 mil yo me quedo en mi país y pongo un negocio, pero está bien. Entonces, el dinero, ¿cuál era el primer paso? ¿Tú tenías que entregarle cuánto a la persona? Bueno, aquí primero entregamos, entregué mil dólares, después 200, no me acuerdo para qué era, pero era para algo allá, y me fui con los otros. ¿Te fuiste con los otros en los bolsillos? Sí, que fue un riesgo grande que yo corrí, pero... ¿Y dónde tú te metías ese dinero? Bueno, dejé dos mil dólares, porque ya eso era lo que se pagarían al final, que había que depositarlo. ¿Y tú lo dejaste aquí para que tu mamá lo deposite? Ajá. Ok, comienza la travesía. ¿Un vuelo hacia dónde? ¿El primer vuelo que tú cogiste, hacia dónde? Hacia El Salvador. ¿Te habías montado en un avión tú? Ay, no. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ay, fue lo peor. ¿Fue malo? Ay, sí. Bueno, yo iba al lado de un chico que no conocí ahí. El pobre. ¿En ese viaje se fueron más personas contigo? Ajá. Y todos iban a lo mismo. ¿Y todos iban a lo mismo? Todas las personas. Dominicanos. ¿Cómo cuánto era? Algunos 75, algo así. ¿A quién migración, cuando le dijeron a usted el motivo de su viaje? Bueno, yo iba con un compañero, nosotros íbamos como novios, a conocer y a vacacionar para El Salvador. Bueno, hicimos muy buen papel porque todo nos salió bien. ¿Se tuvieron que dar su piquito y su cosa o no? No, no, eso no. ¿No se ha agarrado de mano? Ajá, agarrado de mano, sí. Ok. En una se fue, me dejó sola, entonces ellos me llamaron para un cuarto, me dijeron que dónde estaba mi novio, que si yo andaba con mi novio, que dónde estaba él. Y él estaba allá abajo, y ay Dios mío, me va a devolver, me va a devolver. ¿Eso fue en el aeropuerto de aquí? Ajá, en el aeropuerto de aquí. Ok, entonces tomas el avión, la turbulencia y vaina cuando vas subiendo, pero tú tenías miedo, pero siento que tú estabas normal porque tú querías lograr el objetivo. ¿Qué tiempo duró más o menos el vuelo? Dos horas. Tú llegas a El Salvador, tú nunca habías viajado, llegas a un país desconocido. ¿Cuáles eran esos sentimientos que te arrapaban? Unos sentimientos feos. Miedo. Como nervios, ajá, miedo, nervios. O sea, ya ahí comenzaron mis nervios a lo máximo, porque ya yo dije, bueno, ya todo comenzó. Ok, cuando tú llegas al aeropuerto, ¿quién te recibe? Bueno, primero tú sabes que eso es un proceso. ¿A migración? Ajá, migración, uno tiene que decidir cuántos días uno va a durar, ajá, todo eso. La reserva de un hotel, nosotros lo pidieramos. Ajá, la reserva de un hotel. Sí. Todo eso, ok, cruzamos eso. Entonces, ya teníamos que ya no iba a recibir. ¿Y esa persona lo recibió a usted fuera del aeropuerto? Fuera, fuera. Ahí mismo, esperándolo. Ajá, fuera. ¿Se fue todo el grupo con esa persona? El grupo, sí, éramos cinco. Ok. De mi barrio nos fuimos cinco. Ok. Entonces, ¿se monta todo el grupo con esa persona? ¿Esa persona era dominicana, salvadoreño, de qué país era? De Ecuador. Ok. De Salvador, perdón. De El Salvador. Sí. ¿A dónde, hacia dónde lo dirige esa persona? Hacia, hacia la casa del, bueno, se podía decir del coyote. Ajá, hacia la casa del coyote. Ajá, hacia la casa del coyote. Ok, se dice de que los coyotes, no sé, eso es lo que han vendido, que son agresivos, que esto, ¿cómo era el trato? Bueno, ahí nos tocó un trato excelente. Ese coyote, cuando llegamos, él nos recibió con comida, él nos recibió con refresco y todo, o sea, todo fue bien. ¿El coyote ahí lo trataba bien a ustedes? Sí. Yo dormí con la, con la mujer de él, porque yo era la única hembra, todos eran varones y todos los varones en otra habitación. Ok. En ese primer encontronazo con la realidad, donde tú estás en una, en un país desconocido, en una casa desconocida, tú duermes con la mujer del coyote. Pero hay muchos hombres y se sabe que se va a durar un tiempo ya solo, ustedes andando y cosas. ¿Te tiraban tu piropo los hombres? Mira, fulanita, ¿trataban de enamorarte? Bueno, no, o sea, no, no que me lo decían, pero sí veía como que me miraban extraño. Pero sentía miedo, obvio, porque estaba en un lugar que no era mi país y con gente que no conocía. Tú eras la única dama. La única dama, sí. En ese grupo. Coño, por otro. Bueno, a los hombres se les dicen que tienen dos manos, ¿qué tendría ella entonces? No, 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 no. Tiene como siete o varios tú. Sí, sí. Entonces, tú sola. Pasa esa noche, ¿tú dormiste esa noche? No. No dormí, porque estaba nerviosa y tenía miedo. Bueno, yo estaba contada con la, con la esposa de Coyote, pero como quiera estaba. Ay. ¿Y ella cómo era el trato? Bien. Ok. Está todo bien. Amanece, ¿cuánto tiempo ustedes duraron en esa casa? No, nosotros nos acostamos como a las 12 y ya a las 4 teníamos que estar despiertos para irnos. ¿Pon derrobar de ahí? Para Guatemala. ¿Fue en un vehículo que se fueron normal? Vehículos, sí. ¿Qué tiempo más o menos duró? Llega a Guatemala. Duramos como tres horas, no duramos tanto. En ese transcurso de tiempo, ¿hubo algún retén? ¿Una gente lo paró o lo que sea? No, ahí no. ¿En ese momento no? En ese momento no. Ok. Se van para Guatemala. ¿Cómo pasan las fronteras para Guatemala? O sea, fue en el vehículo privado. Todo fue normal, ¿cómo que no ha pasado? Ajá, normal. ¿No se paró el chofer ni nada? No, nada. ¿Cómo que no ha pasado? Todo pasó normal. Ok, le dan para allá. ¿Allá en Guatemala, hacia dónde se quedan? Nos quedamos en una parada, ahí tenemos que coger otro bus para ir a la frontera de San Salvador, algo así. Sí, por ahí. Ahí usted tiene que coger otro bus. Entonces, se paran en la parada normal, cogen otro bus, entonces llegan a una frontera. Pero ahí duramos como ocho horas o nueve horas para llegar. ¿Y en ese tiempo qué venían hablando? ¿Cuál era la cosa que se venían ventilando? Nosotros éramos cinco y como que nos dividimos porque no podíamos estar todos juntos. Porque como que migración sabe cuando son inmigrantes, cuando son dominicanos y eso. Yo me senté en un asiento, uno en otro, así estábamos todos... ¿Repartidos? Ajá, repartidos. ¿Migración entró? ¿Verificado algo? Sí, verificó. Y a uno de mis compañeros le quitó el pasaporte y yo, ay Dios mío, se lo va a llevar. ¿Quién no quiere que se lo llevaran? Pero no se lo llevaron. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí para que no se lo llevaran? No, el amigo mío se quedó tranquilo, se lo pasó el pasaporte, el policía se bajó. No sé qué pasó allá, porque esa gente parece como que se conoce y no sé. Y él subió, se lo entregó y dijo, está bien, váyanse. Hubo como un macuteo. Sí, porque ahí iba uno de los coyotes con nosotros. Un coyote. Solo que no estaba cerca de nosotros, pero él iba ahí. Ok, entonces ya ahí, todo el mundo sabe cuál es el juidero. Sí. Exacto. ¿A dónde paran? Llegamos a un hotel. Ok, ¿cómo era ese hotel? ¿Cómo se veía? Ay, no era tan guau, pero... Pasaba. Sí, pasaba. Ahí lo meten a una habitación a todos o diferente habitación. Todos, 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 todos. ¿Todo en una sola habitación? Todo en una sola habitación. ¿En ese hotel era para pasar la noche? Sí. Bueno, era como un hotel casa, algo así. Era como de yo mismo. Ok. Ahí pasamos un par de días porque, o sea, ahí ya fue, fue 31 de diciembre y día primero y nos quedamos ahí. Ahí conocimos personas también. Ok. Dominicanos y cubanos. Cuéntame, cuéntame cómo era la vuelta en ese hotel. Entonces, tú llegaste, ¿verdad? ¿Cuántas camas más o menos habían ahí? No habían camas, colchones en el piso. ¿En el piso? Sí. Ahí cuando tú llegaste había mujeres ya, ¿habían inmigrantes? Sí, había inmigrantes. Mujeres, nada más había una cubana con su hija. Después de todo, eran hombres, todo. ¿Y ahí cómo fue el ambiente, tú siendo una dama entre todos esos hombres? Bueno, fue bien, o sea, eran dominicanos y nos recibieron bien. ¿No había frescura ni nada de eso? No. Por el momento no se pasaba. Porque los que estaban conmigo, ellos siempre me cuidaron. O sea, siempre estuvieron como cerca de mí. Como eran de tu barrio. Ajá. Ok. Entonces, ahí duran varios días. ¿Cuál era la comida que les daban a ustedes? Ahí cocinaba yo. ¿Ahí cocinabas tú? Sí. Atención. Cocinaba yo. A ti tiene que mandarte a buscar a Estados Unidos presa también. Porque había una cubana que cocinaba y ninguno se comía la comida. Entonces, cuando yo llegué, dice uno, dice, ah, llegó una que va a cocinar, una dominicana. Y ahí cocinaba yo. Entonces, atención, había una cubana en el hotel donde ellos se estaban quedando, bueno, en la casa donde se estaban quedando, que cocinaba malísimo. Sí. Ay, si me va la cubana. Cubana. Mis hermanos cubanos, tú sabes que esto no es personal, entonces ella está contando un historial. Entonces, llegó una dominicana, que eres tú, que rompió con la comida. Sí. ¿Qué tú le cocinabas a los coyotes, a los inmigrantes, a todo el mundo? ¿Qué tú le cocinabas? Bueno, hacíamos pollo, hacíamos chuleta, hacíamos arroz, espagueti. ¿Pero era por mucho, por cantidad? Sí, porque íbamos mucho. ¿Y siempre te piropiaban la comida, coño? ¿Oficina buena? Sí. Dicá, mira ahora qué diferencia. ¿Y la cubana cómo se sentía? La cubana se entró en esa habitación, pero se comía la comida que nosotros hacíamos. Ay, no, y se va a dejar morir. Sí, se la comía. Se la comía. La cubana se atrancó en esa habitación aquí ya. Ajá, sí. Mira, en todos esos días, recuérdate que, ¿tú tenías tu celular? Sí. Pero recuérdate que uno siempre está atento, la gente se divierte trabajando, usando el celular o jugando un jueguito, hablando. ¿Cómo ustedes se divertían? ¿Cómo ustedes mataban el tiempo ahí? ¿Cuáles eran las cosas que hacían? Bueno, yo siempre estaba con mi celular, hablando con mi mamá, en mi lado. O sea, pero los muchachos siempre paraban, ay, perdón, paraban, fumando, buca, o sea, bebiendo, hablando entre ellos y los planes que, lo que tenían que hacer cuando cruzaran y todo eso. Ajá, en eso, ajá. Era un ambiente de chilling. Chilling, sin embargo. Y donde, diablo, ¿por qué el dominicano es una vaina fuerte? Ellos cogieron para allá a fumar, buca. Sí, había uno que era rubio, que ese como que tiene permiso para salir a comprar y eso, y no sé dónde fue que encontró esa juca y la compró por ahí. Y se ponían a fumar su juca y tranquilo, es lo que se averigua el caso. Entonces, ahí tú me dices que duraron tres días. Sí. ¿Ustedes duraron? ¿Por qué? Para que la gente entienda. Cuando yo hablaba con el que era empelado mío, que lo quiero mucho, le estimo, el menor lativo, él me decía a mí, Capri, estamos aquí, pero no sé cuándo me voy. ¿Tú sí sabías que ustedes iban a durar tres días o realmente tú no sabías cuánto me durar? No, ellos nunca nos decían nada. No. Ellos nunca te decían cuando te lo dieron. Nunca nos decían nada. Ellos iban de repente en la madrugada, nos vamos. Y ya. Ajá. Ok. ¿A qué hora más o menos le dijeron a ustedes, nos vamos? Ellos tenían tres días y a qué hora le dicen, vámonos de aquí. Nosotros nos fuimos en la mañana, como a las seis de la mañana. ¿Se montan en qué? ¿En una guagua era? Ese día nos fuimos, sí, en una guagua. Ok, se montan, le dan. ¿Para dónde cogen ahí? ¿O qué tiempo duran? Ya ahí íbamos para, íbamos, bueno, ya estábamos en México. Íbamos ya ahí como para Tuzla, algo así era, Tuzla. Entonces, ahí iban para allá, pero allá ¿qué ustedes iban a hacer? A quedarse un ratico ahí también. Esperar también ahí. Llegan a ese lugar. ¿Qué tiempo duran ahí? Ahí duramos una noche porque creo que fue ese día como que pasó lo del hijo del Chapo, algo así. Y todo se puso como complicado. Y no tuvimos que quedar así. Se nos complicó todo. Tú estabas ya en pleno conflicto cuando capturaron al hijo del Chapo. Sí, entonces no podíamos salir porque no sé si fue que dijeron que mataran a todo el que estaba en el medio y eso. Y no, y no pudimos salir. ¿Cómo le explicaron los coyotes a ustedes de que ustedes no podían salir porque había un conflicto y estaban matando a la gente? Así mismo ellos nos mandaron una nota de voz y nos dijeron que no nos podíamos mover por lo que estaba pasando. Y textualmente, ¿qué fue lo que les dijeron? Mira, no salgan porque va a pasar esto. Ajá. Eso mismo que no salgamos por lo que estaba pasando, que no querían que no pase nada. Que lo podían matar a ustedes también. Tú dándote cuenta de todo eso, ¿cómo tú te pusiste en ese momento? A mí no me dio miedo. Yo dije, ya yo estoy aquí. Tú dijiste, bueno, me morí, me morí. Ajá, claro, porque uno nació para morir. Algún día uno se va a morir. Pero, o sea, tú estando en ese preciso momento, tú sabiendo que tú eres una inmigrante, de que si te pasa algo por ahí, o sea, tú siendo una inmigrante, en condición de inmigrante, cualquiera que te ve por ahí, pan, te da un plomazo, no te va a pagar nadie. Ah, sí. O sea, para allá tú no eres nadie en ese momento. Aquí la gente tiene miedo de hacerle algo a otro porque va a caer preso, pero para allá tú no eres nadie. Eso es... Algo que me pase por ahí y por ahí se va a quedar. Exacto. Entonces, tú sabiendo que había una guerra a tu alrededor con el tema del hijo del Chapo, ¿qué le comunicabas tú a tu madre y a tus familiares? No, o sea, yo nunca le dije nada a mi mamá para yo no preocuparla. Yo siempre decía que estaba bien, que todo iba bien y que estábamos llegando. Siempre decía así. Pero nunca le dije, ay, te está pasando esto, ay, te está pasando lo otro. No, nunca le dije nada de eso. Ok. ¿Tus compañeros todavía se mantenían contigo o lo habían dividido? Sí, no, estábamos juntos todavía. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro varones? ¿Cuál era la relación tuya y de ellos? Ya nosotros éramos conocidos desde muchachitos. Del bloque. Ok. Entonces, ¿qué tiempo duran ahí? ¿Dónde estaban? Ahí duramos una noche. ¿Una sola noche? ¿De ahí cogen para dónde? De ahí cogimos para Mazatú. Bueno, es que yo no estaba casi pendiente a los lugares y a los nombres. ¿Por ahí cogen para otro lugar? Ajá. ¿Qué tiempo duran? Bueno, ahí fue que todo ya se estaba complicando porque ya estaban en México. Ahí si no pararon, unas personas que tenían unas pistolas grandes y yo decía, ay, Dios mío, no van a matar. Ya si no van a matar. En ese momento los pararon, personas que tienen que ver con los carteles. Carteles, sí. Ok, entonces ven que aquí la vena se pone interesante. Van ustedes, concéntrate, van ustedes normal en su guagua, en su vehículo. Ajá. ¿Cómo tú te das cuenta que le hacen parada? ¿Tú los viste de lejos o los viste ahí mismo? ¿Cómo fue? Ellos iban como comunicando. Decían, no te pares en tal parte porque ahí está fulanito y si te para tú das código y si esto. Pero parecía, parece como que había uno que no sabía que sí estaban ahí. Que eso eran como personas altas, no sé. Y no lo hicieron señal ni nada. Ellos se nos atravesaron así y si él nos frena, bueno, éramos todos muertos seguros. ¿Se atravesaron y apuntaron? Sí. ¿Qué le dijeron? ¿Qué boceaban? Que se paren y que nos bajemos. Y nos iban como a llevar en otra guagua. Ahí yo le escribí a mi coyote y le dije, ay, nos van a llevar por otro lugar, nos van a matar. Aquí hay unos tigres que tienen una pistola y nos van. ¿Y quién te respondió? Me puse ese día nerviosa. Ok, ellos lo bajaron a ustedes de ese vehículo. Los narcotraficantes lo bajaron de ese vehículo. Sí, entonces ellos estaban hablando y ellos pidieron 10 mil, que no sé si fue dólares o fue en su peso. No, me imagino que fue dólares. En su peso mexicano. No sé, o sea, ahí yo no sé si te, pero yo sí vi que él dijo que si no le daban 10 mil, que nos iban a llevar a nosotros. Si no le daban 10 mil dólares, se lo iban a llevar a ustedes. Se lo iban a llevar. Y yo me puse a llorar y yo llamando a mi coyote. Y yo, ay, nos van a llevar, nos van a matar, nos van a secuestrar. ¿Y qué pasó? Y él que iba manejando llamó al coyote mayor y le dijo la cantidad que estaba pidiendo. Y yo, yo como que escuché que dijo, dáselo. Y él se, y él se lo dio y ahí no soltaron. Entran al vehículo de nuevo. Ay, sí. Mira, en el caso del camarógrafo mío, a ellos los secuestraron y él duró varios días secuestrado. Ay, gracias a Dios. Pronto nos vemos en Estados Unidos para que él me cuente esa historia. Porque son varias personas cercanas a mí que se han ido, que han pasado cosas terroríficas. Y contigo le doy apertura a cubrir todos estos casos. Entonces, siguen. Ese momento aterrador donde casi los secuestran a ustedes. Sí. Siguen. ¿Qué pasó más adelante? ¿Por dónde cogieron? ¿Llegaron a su objetivo? Llegamos, sí. Llegamos a nuestro vecino. Bueno, después todos como que se juntaron y estaban hablando, se fueron para un lado. Y sí, llegamos. Ok. Ese día yo llegué vuelta a nada, pero llegamos. Ok. ¿A dónde llegaron ahí en ese momento? A otro hotel. ¿Cuántos días duraron ahí? Solamente una noche. Ahí habían dos camas solamente. Y éramos como 25 personas. ¿Y cómo lo hicieron? 25 personas para dos camas. Bueno, mira. En la habitación estaban los cinco que no conocíamos. Y en la galería afuera se quedaron todos los otros. Los cinco que se conocían. Ustedes estaban en la habitación metidos. Ajá. ¿Y cómo ustedes, con tanta gente ahí, ustedes lograron adueñarse ustedes de la cama y de la vaina? Porque llegamos primero. Ahí es que si tú llegas primero, si tú llegas primero, ahí ya. Te quedaste. Te adueñas. ¿Y con quién tú te acuerdas en la cama? Con uno de los compañeros míos. ¿Y los otros tres se acuerdan en la otra cama? Ajá, en la otra cama. Me imagino que así. Sí, porque no son grandes tampoco. Son camitas. Ok. No son camas. ¿Pudiste conseguir el sueño? Bueno, ahí pude dormir un poco porque me sentía en confianza. Estaba con los muchachos. Ahí me sentía un poco tranquila. Ok. ¿De ahí para dónde te llevan de nuevo? Bueno, de ahí, como a las cinco de la mañana, fueron a buscarnos. Buscarnos. Ya ahí estábamos, ya estábamos cerca. ¿Ya estaban cerca de entregarse a las autoridades? Ajá, sí, entregarme. ¿Te mantenías tú hablando con tu coyote que él te decía? Sí, yo siempre hablaba con él. Él me explicaba todas las cosas. Me decía, bueno, cruzamos ríos también. ¿A pie? No. Ellos preparan algo. Ellos preparan como algo flotante. Y ahí es que te pasa. Ok. Vamos a contar eso. Sí. ¿Dónde tú cruzaste el río? Ya después de lo que tú me estás contando ahora, más adelante. Bueno, más adelante. Ok. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegan a tener que cruzar ese río? Bueno, cuando salimos de la casa, ahí que fue a las cinco de la mañana. Ahí cruzamos un río. De noche fue que lo cruzamos. El río. Yo tenía miedo. Yo no lo quería cruzar. Pero como yo vi que mis compañeros se subieron, yo dije, bueno, tengo que hacerlo porque si me quedo de este lado, con la mañana yo me quedo sola. Y ellos siguen. Y yo me tuve que subir. Y crucé el río. O sea, nerviosa, pero sí lo crucé. ¿Eran como unas balsas? Ajá. Ellos preparaban balsas. ¿Uno por persona? No. No, en esa balsas que habían como diez personas. ¿Iban remando algo? Ajá. Ok. No lo he cuidado. Pero ustedes ya en ese momento iban caminando, que tuvieron que cruzar ese río. Ajá. No, caminando no, en el Cuerza Flotante. Sí, pero cuando cruzamos sí. Cuando cruzamos ya seguían caminando, me imagino. Ellos no dijeron, corran. Y la luz, como que nos paremos. Si ven una luz que se para. Ajá, párense. ¿Y cómo fue esa corredera? Entonces fue algo como incómodo, porque cruzamos un montecito oscuro, no veíamos nada, o sea, no veíamos bien. Y cuando vimos la luz de un chico que estaba allá, ahí fue que nos paramos. Y nos entraban en una casa como con cien personas, un calor horrible, algo chiquito. Bueno, ahí yo pensaba que me iba a dar algo, porque yo estaba mal. ¿Ya tú estabas mala? Estaba así, estaba sofocada, me sentía débil. ¿Y tú sabes quién era que ellos estaban corriendo? ¿Las autoridades? ¿Qué? En realidad ni sabían a qué era que ellos estaban corriendo. Ellos solamente dijeron, corran, y cuando lleguen a la luz, ustedes se paran. Ok, entonces se lo meten en esa casa. ¿Qué tiempo duran allá de ellos? Una noche. Porque nos dijeron que nos iban a buscar a las 3 de la mañana, y amanecimos ahí. No nos fueron a buscar. ¿En esa casa estaban parados toditos? Todos estaban parados. Estábamos cerrados, ahí no había aire, ahí no había nada. Nada, nada. ¿Esa fue la peor noche que tú pasaste? Ahí sí, esa fue la peor noche. ¿Todavía te quedaba carga de batería? ¿Cómo tú cargabas los dispositivos? Yo andaba con carga pila. Yo lo cargaba y siempre andaba a cargar. Ok, ¿qué tú le decías a tu madre en ese momento? Mi compañero y yo. Es que yo siempre dije que estaba bien, yo nunca le dije, mami, yo estoy mal, estoy pasando por mal momentos. En México pasé mucha hambre porque la comida no es buena. ¿Qué te daban a comer? Ay, es que ni sé cómo explicar porque preparan cosas como... ¿Unos tacos, unas cosas? Sí, tacos y preparaban huevos como con algo rojo, no sé, raro y... ¿Un chile? Sí, yo sé. No picaba, pero era algo rojo. Pero yo no lo comía porque me daban a un se me caía mal. ¿Y los compañeros te dijeron lo comían? Ayer no importaba. Sí, ellos comían. Había muchos que le daban a un se también, pero había que comérselo. Ya te encuentras en esa casa oscura. Bueno, el monte estaba de madrugada. Amanece. ¿Al otro día qué pasó? Al otro día ahí nos fuimos para el puente. El puente ese que siempre mencionan que las tablas y eso están mal puestas. Y gracias a Dios lo cruzamos de día, no lo cruzamos de noche. Pero le tuviste miedo a ese puente también. Claro. Yo pensaba que yo no lo iba a cruzar. ¿Tú pensabas que no lo iba a cruzar? No, ya. Tú eras la miedosa del grupo. ¿Eh? Tú eras la miedosa del grupo, habíamos personas con miedo. Bueno, yo creo que era yo, porque yo veía que todo el mundo, ah, para ti. Y yo, ay, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Entonces tú al pasito comenzabas a cruzar. Sí. Entonces, mis compañeros se fueron primero. Yo me quedé atrás. Y yo, o sea, yo como que me decía a mí misma, tú puedes, llega, que tú puedes. Entonces cuando yo, como que yo abrí los ojos, veía como que estaba mal, como mal el mío. Pero yo no llego. Y hasta que lo crucé. Entonces, había lugares muy incómodos porque había como espacios que no, como que no tenían tabla. Y no se podía pisar, que si tú pisabas mal, tú sabes. Abajo. Sí. Entonces, cruza la escalera. ¿Hacia dónde te diriges de ahí para allá? Ahí, hay un taxi que nos estaban esperando del otro lado. Caminamos un chin y nos fuimos los cinco para otro hotel. ¿Y las otras personas que andaban en la manada y cogían por su lado? Ajá. Cogían por su lado porque cada quien anda con un coyote diferente, solo que en la misma línea. Ok. Cada quien anda haciendo su diligencia. Haciendo su diligencia. Ok. Te fueron para otro hotel. Ahí no duramos nada. ¿Y en qué momento ya ustedes llegan a la frontera? Bueno, después de ahí, el viaje de nosotros fue 14 horas. Pero se paraban, hacía su necesidad de cosas. Sí. Había veces que sí. Había veces que no, que le daban corrido. Que tú no me estoy mirando. No, no, no. Ajá. Había veces que como quiera, ellos le daban. Ya ahí íbamos para la última casa. Para ir a entregarlo. ¿En esa última casa habíamos personas? Sí. ¿Cómo cuántas? Habían como 30 y todos eran cubanos. Todo, todo, todo. Ok. Llegan a esa última casa. ¿De ahí para dónde cogen? Bueno, a la última casa que llegamos, llegamos de noche. Eran como las 10 de la noche. Ahí ya yo me sentía débil. Ya yo sentía que no podía más. Ya yo dije, ay Dios mío, ¿será que me va a dar algo por aquí? Me voy a quedar por aquí. Llegué y ni siquiera comí. Me tiré. Me, me, me dormí. Porque me sentía la cabeza dándome vueltas. Así como. Ok. Me sentía mal. Entonces, ¿de ahí qué tiempo duraste en esa casa? Ahí amaneció. Nos fuimos a las 6. Y ahí nos dijeron, ya vamos para la frontera. A entregar. Ok. ¿Cómo es ese proceso ahí en la frontera? Cuando ustedes llegan, había muchas personas. No. Bueno, mira. A nosotros nos dijeron que nos iban a entregar por piedras negras. Y no nos entregaron por piedras negras. ¿Por dónde nos entregaron? Nos entregaron por Reynosa, Texas. Porque nos entregaron. Pues, nosotros éramos los únicos que estábamos ahí. Y cuando nos cruzaron, ellos nos cruzan en una balsa también. Nos cruzan de 10 en 10. Después que cruzamos, tuvimos que subir, caminar. Y ahí la policía nos vio y ahí nos fueron a buscar. Ok. Entonces, cuando la policía lo ve, ¿qué le dice a ustedes? Bueno, ahí nos dijo, ¿y ustedes no están mirando la noticia? Que ya están devolviendo a los inmigrantes. Y nosotros dijimos, no, nosotros no sabemos nada. Nada de eso. ¿Le dijeron a la policía a ustedes? Sí, 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 que ya estaban como devolviendo. Y uno de los compañeros míos dijo, ¿y qué? Ah, pues, entonces si lo están devolviendo, pues entonces vámonos. A nosotros dijo, ah, pues vámonos entonces, vengan. Y le dijeron, espérense. Ahí nos dividieron. El compañero dijo, ah, pues si lo están devolviendo, pues volvamos para atrás. Ajá, dijo, venga entonces, vámonos para atrás. Ay, mi madre, pues está malo con que yo. Sí, sí. Mira, entonces él se agarra, dice eso, pero el tipo dice, vengan como quiera conmigo. Ajá. ¿Para dónde lo llevan ustedes? Ahí ya comienza el proceso. Ahí comienza el proceso, ahí nos quitan todo, botamos todo. Y ahí también nos dividen. Que para mí fue lo peor. A ti te llevan para un lugar donde había mujeres y ellos para donde había hombres. Ajá, y a ellos para donde había hombres. Entonces, por eso yo estoy entrevistando a ti, porque los hombres han contado su versión, pero las mujeres no han dicho cuál es el trato para ellas. Entonces, te llevan, era como una cárcel. Sí. Ajá. Una detención. Ok. ¿Cómo era eso ahí adentro? Bueno, era bien, porque era limpio, no daban ropa, comida y todo, pero es un lugar muy seguro. O sea, es como una cárcel real. Dicen que no estamos presos, que solo estamos retenidos. Pero en una cárcel. ¿Ustedes tenían ropa de algún color? Sí. Azul, todas. ¿Habían algunos que tenían colores diferentes? Sí. Las personas que tenían delitos, sí, le ponían ropa color mamén. Y tú viste, ya la persona color mamén, tú la veías de lejos y tú dices, coño, ese es malo. Ajá, ese es mala. ¿Ya tú no tratabas de hablar con esas personas? Sí, porque, bueno, se veían y que es malo, pero no. Ok, entonces, ahí, ¿dónde tú dormías? ¿Había una cama patizola? ¿Cómo era? Bueno, cuando llegamos ahí, primero era de dos personas, como por habitación, porque estábamos en cuarentena. De ahí duramos como catorce días y salimos para una habitación grande, donde, donde habíamos 103 mujeres. ¿Y en esa habitación había mucha cama en el piso, era? ¿O cómo? Eh, cama, eh, bueno, se podía decir camarote, de dos. Una arriba y una abajo, una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo, sí, era grande, porque sí que habían 103 mujeres, imagínate. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo era el protocolo del día? ¿En la mañana ustedes se levantaban? ¿Qué hacían? ¿A qué hora se levantaban y qué hacían? Bueno, nos levantaban a las cinco de la mañana. Teníamos que comer a esa hora, que era desayuno. A las siete, ellos nos sacaban para patio. Allá teníamos biblioteca, teníamos gimnasio, teníamos cancha. Y a las once, comidas, y a las cinco, cena. A las once, comidas, y a las cinco, ustedes cenaban. Y tú, ¿qué te acostumbras a comer de noche en el dominicano? Ay, Dios mío, era horrible. ¿Te daba una hambre real? Claro, me daba hambre, porque es que la comida que da allá no da mucha, da poquita. Y es cosa que uno ni siquiera come aquí. ¿Cómo que te daban? Mira, allá, Bajolmete no daban pan, mucho pan. El pan nunca faltó. Nos daban avena, pero ellos solo la preparaban con agua. Era una avena como que, ay, no era buena. Los lunes nos daban pollo, pero era un pollo que no se vea tan mal tampoco, pero para el de aquí, es muy diferente. Sí. Sí. Pero la comida no era tan buena. Ok, entonces, comienza en cuarentena, luego ya te meten con ese grupo de mujeres. ¿Cuáles eran los atractivos, los entretenimientos que ustedes tenían? Allá, bueno, jugábamos cartas, monopolio. ¿Habían dominicanas ahí? Sí. Ahí estaban todas las ligadas colombianas, dominicanas, mexicanas, ecuatorianas. ¿En algún momento viste peleas? No. ¿De mujeres? Nunca. ¿Nunca discutieron? Nunca, nunca, nunca. En los casi tres meses que yo duré ahí, nunca. ¿Se llevaban bien? Sí, todas. Qué fuerte. Entonces, ¿en qué momento se comienzan a llevar a la gente, a llevar a la presa? Que tú dices, coño, se llevan a fulana, pasó, no sé. ¿Cómo era ese proceso ahí ya final? Bueno, es que el proceso es desde el principio. La que llegamos, la que llegamos nuevas, no sabíamos qué proceso era. O sea, yo llegué domingo ahí y el martes me hicieron una entrevista, que me hicieron preguntas que yo contesté, pero yo no sabía el proceso. O sea, yo contesté solamente lo que... Lo que tú entendías. Lo que me preguntaban. ¿Qué te preguntaban? Que si yo temía volver a mi país, yo decía que sí. Le decía, bueno, yo voy a decir que sí, porque si digo que no, me van a mandar. Y así, yo tengo miedo de volver a mi país. ¿Y cómo te decían? ¿Por qué? ¿Qué te decían? Yo le decía, bueno, porque tuve problemas con alguien y la persona me va a matar y no quiero volver. ¿Y qué te decían ellos? Bueno, ellos, cuando yo respondía, ellos se ponían a hablar entre sí en inglés, que yo no comprendía lo que decían. Ok. ¿Qué otras preguntas sí te hacían que tú puedas decir? Que si yo le temía al gobierno de aquí, que si yo le temía a la policía de aquí, que por eso fue que yo no me quedé, porque yo dije que no. Que tú no le tenías miedo a la policía. Que yo no le tenía miedo de... Ajá. Ni a la policía, ni al gobierno. Coño, porque tenías que hablar tu mentirita, anda al diablo. Sí, o sea, yo dije, conchale, las que pasaron, pasaron diciendo mentiras. Entonces, yo, por decir la verdad, entonces estoy aquí. Entonces, tú dijiste la verdad y te volvían para tu país. Sí. Ok, entonces ya para culminar. Te hacen esa entrevista, dura un par de días más presa. ¿Cuándo te llaman, ven y te montan en un avión? Ellos me hicieron el hisopado, el 25... ¿Qué es un hisopado? O sea, la prueba de COVID. Ajá, sí. Allá le dicen hisopado. Me hicieron el 25 para mandarme y no me mandaron. ¿Para mandarte para tu país? Ajá. ¿Ya te lo habían dicho que te iba para atrás? Sí. ¿Cómo le dijeron? Yo sabía. Ellos me dijeron que yo iba a ser repatriada. Pero, o sea, me lo dijeron desde el 26 de enero. Yo estuve ahí desde el día 8 de enero hasta el 28 de marzo. Coño, ¿y cuándo? Esperando un vuelo. ¿Y cuándo a ti te dijeron que usted iba a ser repatriada? ¿Qué sentimiento? Yo me sentí mal porque yo dije, bueno, decisioné a mi mamá. El objetivo que yo vine a, o sea, a cumplir para acá. No lo cumplí. Me sentí mal, claro. Y tú no intentaste porque es que está bien. Nosotros somos dominicanos. Tú no intentaste dar la cotorra. Digo, güey, cuidado. Una equivocación. Ah, bueno, puse un abogado. O sea, me pusieron un abogado. Pero cuando te dijeron ahí mismo, usted está repatriado. Tú no le dijiste, güey, cuidado. Así no. No, o sea, no, no, no. Porque la respuesta me la dieron por una tableta. Ok, por una tableta fue que te la dieron. Coño, qué mal. O sea, tú no tenías comunicación con tu mamá ni con nadie. Sí, allá yo podía llamar. ¿Ya tú podías llamarla? Sí. ¿Tú le informaste a tu mamá de una vez o no? No, no, porque, o sea, yo podía, yo podía seguir luchando. Hasta que al final no, no se pudo. ¿Te dejaron eso? ¿Que tú podías seguir intentándolo? Ajá, ajá, intentándolo. Pero yo nunca le dije a mi mamá. Y yo estaba mal ahí y todo eso. Yo nunca le dije, mami, yo estoy mal. Yo siempre decía que estaba bien. Siempre decía, estoy bien, tranquila, que todo está bien aquí. Algún día me van a soltar, sea para arriba o sea para abajo, pero me van a soltar. Ok, ¿tu mamá qué hizo todo eso lío? Que consiguió el dinero y la vaina. ¿Cuándo? ¿En qué momento tú se lo dices? Yo nunca le dije a ella que yo iba. ¿Tú nunca le dijiste a ella que todo pasó mal? ¿Eh? ¿Tú nunca le dijiste a ella que pasó mal la vaina? No, yo nunca le dije que no. ¿Te montas en el avión de regreso para tu país? Sí. Bueno, en... ¿Tú recordando ese momento, cómo tú te sentías? ¿Lloraste? Bueno, sí, lloré mucho. Me pedí de mi compañera. También ellas estaban llorando. Había muchas también que ya iban a ser repatriadas, pero en otros vuelos. Sí, pero me sentí mal, muy mal. ¿Los amigos tuyos cruzaron? Eh, sí. ¿Todos? Los hombres, sí, todos cruzaron. ¿Y tú tuviste alguna comunicación con ellos? Claro, hablamos. ¿Tú lo tienes en Guasaya? Llama a uno ahí a ver si te lo coges. Claro, ¿eh? Tú no puedes llamar a uno a ver si te lo coges. Claro. Mira, a ver, escúrame. Llama a uno para allá hablar con uno de esos... de esos tigres. Es lo que ella trata de... Mira, a ver, llama a uno, vamos a ver. Antes de continuar, hasta el momento que tú llegas aquí. Si tú quieres meterlo a dos a dos en conferencia. A ver si te lo coges. ¿Con Ale el que tú más hablas con Ale? Uh-huh. te dijeron a ellos que ellos trabajan para allá que si hay 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 algo que están trabajando no sé que dejar la llamada y vamos vamos a culminar y después lo llamo vamos a decir te llamo para atrás entonces ya para culminar llega al país llega al aeropuerto ahí es que tu mamá se entera no mi mamá se entera ya cuando me vio si ella cuando me vio se quedó como que y lloró claro que lloró a mírame lo cogió uno dale tú puedes hablar con él que lo que es willy oye que lo que es willy estamos aquí como tú te llamas estamos aquí con catherine es capricornio que te habla ella me está dando una entrevista de lo que ella pasó y ella me dice que tú llegaste cómo te sientes mi hermano bien bien gracias a dios está trabajando y todo allá claro a las dos semanas mira bien y qué tú opinas de eso que la devolvieron a ella ella me dice que ella fue muy sincera que al punto de que ella agarró y le digo a lo que le estaban entrevistando de que ella no le tenía miedo al gobierno cuál fue la cotorra que tú diste para poder pasar ay mi madre no pues este fue el huevo más grande que ella puso decir la verdad cuál fue la cotorra que tú diste ahí me entrevistaron a la semana y par de días y ahí yo hubiera escuchado a todo el mundo dando su versión yo estaba creando su película y yo dije bueno pues yo me voy a crear una serie entonces te creaste una serie de Netflix y cuál fue la serie que tú te creaste agarré y dije que me preguntan te dicen que jure que levante la mano para jurar y levanté la mano porque no sé si me están mirando y me preguntan a mí que si tengo miedo todavía volver a mi país y le dije que sí cuando me dice que por qué tengo miedo le digo que me quieren matar quién te quiere matar un policía porque le cogí la mujer ahí me pregunta que cuándo fue eso le dije en febrero no me acuerdo la fecha como se dio cuenta le revisó el teléfono y qué hizo cuando le dio cuenta me tiró la uva de la policía arriba me caí después que me caí me amenazó con la pistola me dijo que me hubiera dado un tiro en la cabeza no me lo da porque estoy en mi barra el diablo mío pero esto era un cotorrupero de los de adelante y después ahí comenzó a preguntarme que si yo iba en del gobierno que si se daban cuenta que si el tipo estaba con un síndico y me fui por ahí tú sabes hay una rama por ahí ay mi madre bueno llegaste yo veo en tu foto de perfil aquí que tú pareces como que tienes 10 años ya ya esta peluche ya bueno pues suerte gracias por coger la llamada tal motivo dale ahí está bien entonces ok entonces ya para culminar te ves con tu madre se abrazan ¿qué hablaron después de eso? nada ella me dio mucha fuerza me dijo tranquila que todo se va a resolver todo va a salir bien que lo importante es que yo estaba aquí que estaba viva porque muchas personas no llegaron aquí viva todo eso me dijo pero ella me dio fuerza ok ella en ese momento te dio la fuerza que tú necesitabas te quedaste frustrada por varios días sí por todo lo que te había pasado sí yo o sea yo todavía del sí no me siento todavía no te sientes bien en tu cabal también sí por todo lo que tú pasaste sí lo que más como que me traumó fue coger cuatro vuelos encadenada encadenada aquí en los pies y aquí ah porque tú tenías encadenada también a todos sí tú tenías cuando tú te fuiste ¿tú tenías tu noviecito aquí o no? ¿eh? cuando tú te fuiste ¿tú estabas soltero o tenías tu novio? ay yo no hablo de mi vida personal ¿tú no hablas de eso? no ¿tú no quieres que sepas si tú estás soltero o tienes novio? exacto ok te lo respeto entonces ¿qué mensaje tú le mandas a esas personas que se quieren ir por por México? bueno mi mi mensaje sería que lo piensen bien primero o sea no no que no lo hagan porque por más que tú le digas a alguien que no lo haga y lo va a hacer lo hace como yo que yo me decían no te vayas y como quiera yo me fui pero que lo piensen bien y que se vayan con personas seguras si lo hacen y que bueno bueno suerte yo sé que hay mucha gente que la ha devuelto también recuerden que estamos preparando un documental bien bonito con imágenes con todo eso sobre el proceso que pasaron los dominicanos buscando el sueño norteamericano yo quiero que si tú tienes algún instagram no sé algo que tú quieras donde la gente se pueda contactar contigo y date seguimiento bueno mi instagram es arroba milicaterine ok lo vamos a poner en pantalla entonces gracias por la oportunidad de entrevistarte de aquí le mando saludos a tu madre que tuvo el valor para apoyarte con la decisión y tuvo el valor también en el momento en que lamentablemente no pudiste llegar ella te está viendo en cámara imagínate que tú tienes un año sin vela y dímele algo a tu madre bueno a mi mamá le doy gracias por el apoyo que me dio y que la amo la amo mucho y que muchas gracias por su apoyo bueno ya ustedes saben estamos activos Capricornio